La diputada señaló que le pareció positivo que varias de las peticiones hechas por los vecinos directamente afectados por las líneas de transmisión fueran acogidas, pero por otra parte la liviandad con que se tomaron los reclamos relacionados con el impacto medioambiental y turístico que va a provocar el proyecto en la comuna de Cochamó, especialmente en el río Manso y lago Tahuatahua, deberían haber sido sopesadas con mayor proligidad. Parecen verdaderas migajas por cuanto esa comuna necesita efectivamente un pool de opciones de desarrollo y estas opciones las han dado varios pequeños emprendedores que han arriesgado su patrimonio, que se han ido a instalar en una zona que no tiene servicios básicos, que es de difícil acceso, con un clima complejo, y que hoy en día ven absolutamente amenazado este esfuerzo y este emprendimiento porque no fue suficientemente considerada las consecuencias que esto va a tener para el turismo en Cochamó durante todos estos años, los años que demore la construcción de la central. Finalmente señaló que le parece que acá estamos en presencia de un doble discurso y deberíamos apuntar a ello para exigir que hablemos con la verdad. Chile debe crecer, no hay duda, pero el progreso no puede ser a costa de destruir nuestro patrimonio ambiental y cultural, como tampoco creer que la gente vivirá feliz con las migajas que se les ofrece, agregó la diputada.